Ay, 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 iba a decir lo de ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues bien acojonado, muy, muy, muy acojonado. Pasa que, bueno, que a mí me pasan estas cosas. De repente un día se me va la olla y digo ¡Venga, no sé qué, a correr y tal! Lo anuncio y luego una vez ya lo he anunciado al día siguiente pienso y cuando pienso digo, suerte que ayer lo publicaste porque si no, hoy no lo harías. Bueno, me faltan menos de 48 horas para empezar el Camino de Santiago con un hashtag que va a ser El Camino de San Juan. Luego contaré qué haremos con este hashtag. El Camino de San Juan. He hecho mis números y mis números dicen que el primer día voy a tener que hacer unos 200, 250 de bici el segundo día unos 200, 250 de bici para ir desde Tordera hasta Roncesvalles que es donde oficialmente empieza el Camino Francés. Desayunaré el primer día por la mañana con mi padre y diré ¡Venga, a tomar por saco! Y después de hacer esos 500 kilómetros en bici empieza lo que va a ser realmente duro porque me van a salir en 10 días, 10 dobles maratones cada día. Bueno, no, perdón, no, no 10 dobles maratones cada día, sino cada día una doble maratón durante 10 días. Esto quiere decir unos 80, 84 kilómetros cada día. Estoy acojonado. No sé cómo va a responder mi cuerpo, no sé cómo va a responder mi cabeza, no sé cómo van a responder mis isquios que ahora están jodidos. Por suerte... Jordi Parés, guárdame sitio, ¿eh? Mañana voy a Maina, que por suerte me han cuidado muy bien ahí, que me pongan unas flores de Bach que ya sabéis que a mí me salvan mucho y que me den un tratamiento ahí con el pulpo y todo eso en los isquios, tal. Mañana, cuídame bien. Claro, no tengo ni puta idea, no tengo ni puta idea porque creo que en estos casos donde no lleguen las piernas llegará la cabeza, donde no llegue la cabeza llegará el corazón y donde no llegue el corazón supongo que llegarán las agallas. Y cuando ya no queden agallas, pues supongo que mi madre, don Scott, ayúdame, échame un cable porque al final habrá que llegar como sea. Tengo unas ganas tremendas. Solo pensarlo se me humedecen los ojos, no se piense que otra cosa. Pero, hostias, unas ganas tremendas. Creo que es la primera vez en la vida o la vez en la vida que estoy más cerca de hacer algo que importe. Al menos que a mí me importe mucho y, en fin, en fin, que os voy a contar si es que se me cae la baba cada vez que pienso en lo que estoy a punto de hacer esta gran aventura. No sé cómo voy a ser capaz de hacerla, solo sé que voy a acabarla. Así que cuando empiezas una cosa así y tienes miedo físico, tienes miedo psicológico, tienes miedo, 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 coño, miedo, miedo, lo que vendría a ser miedo. Fear, fear, no fear, tus cojones no fear. Pues cuando tienes un poco de ese miedo, creo que eso te hace hacer que estés en todo momento a 100% y luego en otros momentos a 120, al 200. Y eso creo que es lo que lo hace bonito, esta especie de incertidumbre y esta especie de ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hoy he salido a entrenar un poquito. He salido a entrenar... Claro, yo normalmente entreno con un iPhone en la mano, lo que me preguntáis siempre, para llevar la música, el GPS y todo eso. Claro, ahora lo llevo con la funda de la Hitcase. Entonces, pesa más y además, como veis, ostras, me ocupa un poco más. Entonces, pero claro, no quiero ir corriendo y perderme algo de grabar. Así que, así es como lo voy a llevar. Además, si llueve, si nieva, si cualquier cosa, impermeable. Hoy me ha ido bien para correr. La verdad es que sí, así la voy a llevar, como mínimo, algunos de los ratos del viaje. Gracias, magníficos, por el asesoramiento. Si no me funciona bien, no sufráis, que vendré ahí a pegaros una buena paliza. He salido también con la maleta, con los palos, que veis que los tengo por aquí atrás, con el palo de la GoPro. Todo está bien ajustadito, así que creo que muy bien. Los zapatos, bien. Hoy he corrido 14 kilómetros, lo he hecho a un ritmo de... Bueno, lo he hecho, aún me queda la vuelta. A un ritmo de unos 5, 5 y poco. Para hacer el camino yo creo que lo haré a unos 6, no quiero sufrir. Y creo que llegaré a la conclusión de... He llegado a la conclusión de hacer mini etapas cada día de 20, 25 kilómetros. Quizá salgo corriendo, hago 20 kilómetros, desayuno, hago 20 más. ¿Cómo? Hago 20 más. Meriendo y hago 20 más, y hace no duermo y caigo muerto. El camino de Santiago, este es el hashtag, va. Y entre todos los que participéis, todos, todos, all of you, motherfuckers. Entre todos los que participéis, yo creo que voy a sortear dos, toda la ropa que lleve puesta, por dos. Porque, como os dije, voy a llevar dos mudas, pues desde Tosugoy hasta... Bueno, todo, todo, un poco todo. Incluso las bambas, que... ¡Ay! Pobrecitas Vare Access 2, con lo bonitas que sois. Vendrán sin suela, ya, ¿eh? Venga, recordad, el camino de San Juan.